Música Por ti me casé, por ti me casé En aquella playa, ay ya le voy de aquí Ay que playa tan inmensa Esa playa, la de Ori Esa playa, la de Ori Ay Susi Música Y cuando me vi, y cuando me vi En el pueblo de Ovalle no había alegría No pensaba que en la noche Al sereno dormiría Al sereno dormiría Música Por ti me encontraba Tan lejos de aquí Por ti me encontraba Tan lejos de aquí En aquella playa, la playa de Ori En aquella playa, la playa de Ori Música Basura Música 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 Y cuando me vi, y cuando me vi Solo en esta playa Y cuando me vi, solo en esta playa Solito lloré, solito pensaba Solito lloré, solito pensaba Música 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 Mira, mira Música 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 Pero que sabor Música 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 Que bueno, gracias por los aplausos, gracias Música